Por supuestos delitos vinculados al narcotráfico fueron declarados culpables los presos políticos María Esperanza Sánchez y Víctor Sosa. Hubo imprecisiones en los testimonios de la Fiscalía, aún así fueron validados por la autoridad judicial. En cambio, las pruebas de la defensa fueron descartadas, relata el doctor Julio Montenegro. A pesar de que hay documento de la misma Poder Judicial donde se da curso el recurso de exhibición personal, a pesar de las testimoniales y a pesar de documentación que se acreditó con capturas de pantalla de diversos medios a través de las redes sociales, la jueza dijo que la prueba de la defensa no le convencía, pero sí le convencieron de tres a cuatro policías que únicamente no sabían cuántas luminarias había en el lugar, no sabían a qué distancia iban de los supuestos acusados del delito de droga, dijeron que iban en actitud sospechosa, pero nunca pudieron explicarme qué tipo de actitud sospechosa llevaban, entre otras situaciones que fueron incoherentes. Y sin embargo, al fin y al cabo, la jueza tomó media hora para tratar de hallar argumentos y estimar un fallo de responsabilidad. Después de eso nos mandaron al debate de pena, hubo un cruce de palabras porque yo le dije que no podía pronunciarme con un debate de pena, fue una situación similar a la que se tuvo cuando fue segundo, yo le dije no podía pronunciarme de eso, son no culpables del hecho y que en todo caso, ella dentro del control de legalidad, que estime la pena mínima para que después no se alegue de que yo lo he dejado en indefensión. Por otro lado, los familiares de los detenidos se mostraron preocupados por el estado de salud de sus parientes. En la audiencia presentó bastante fiebre, bueno, estaba bastante grave y bueno, resulta que la jueza no le permitió que le pasaran medicamentos para que le bajara la fiebre, nada de eso. Y el almuerzo tampoco lo querían pasar, no querían permitir que le pasara nada a mi papá, ni medicamentos, ni comida, ni nada. ¿Les preocupa el estado de salud? Sí, bastante, porque realmente a ellos lo están tratando como que si fueran peor que animales, porque no es justo lo que están haciendo con ellos, así que al no permitirles medicamentos ni comida. Todavía el día de hoy ella presenta bastante cansancio, se está ayudando con la medicina que nosotros le proveemos, porque como se lo dijo una autoridad de penal a muchas de las reas que están ahí, si les da una fiebre se van a morir, porque medicamento aquí no hay, entonces si no es por el medicamento que nosotros le proveemos, no sabríamos en qué condiciones estaría mi mamá. Entonces denunciamos eso por parte de las autoridades, además de que no están tomando medidas, por lo menos una mascarilla no se le deja pasar a ninguna, muchas de ellas están preocupadas porque están enfermas, se trasladaron unas reas al penal de varones hace como una semana y resulta que el día miércoles ya estaban enfermas, con diarrea, vómitos, fiebre, entonces están con temor de que estén contagiadas del virus. Marcos Medina, Noticias 12.